Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los secretos y la matemática. El día de hoy no vamos a ver como tal personajes, pero vamos a ahondar un poquito en el tema de las matemáticas. Primero, ¿sabías que hay una ciencia de los secretos que se llama criptografía? ¿Me escuchaba hablar de la criptografía? La criptografía es el arte de escribir con claves secretas y para ello se utilizan los primeros primos. A través de esta criptografía es que se realizan diferentes códigos para las tarjetas de crédito, para las tarjetas de débito, diferentes códigos que se generan para cuando uno va a recuperar la clave, ya sea en el lead o ya sea en otro tipo de plataformas que se nos genera una clave. O también existe cuando uno abre las aplicaciones bancarias, nos mandan un código, ya sea a nuestro correo o a nuestro celular. Y de esta forma, internamente, el programa genera códigos a través de una serie de claves que están bastante complejos para que nadie pueda decir claro así. Ahora, imagina que quieres enviar un código secreto. Para empezar, lo primero que puedes hacer es transformar el mensaje en números. Para ello puedes escoger dos números primos y multiplicarlos. Aquí, como pueden ver, yo les he escrito los números primos del 2 al 97, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es escoger dos números, cualquiera que sea que estén dentro de esta tabla, ¿sí? En este caso yo escogí el 11 y el 2, ¿sí? Perdón, 11 y 2. Entonces, yo pongo aquí 11 y 2, que al multiplicarlo, 11 por 2, me da como número 22, ¿verdad? Entonces, sabemos que la clave es el número 22, ¿sí? Y el mensaje son los números primos que multiplicaste. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues vamos a realizar el proceso de descomposición. Tenemos el 22, ¿verdad? Como sabemos, cualquier número terminado en el número par lo podemos dividir para 2, ¿verdad? Entonces, hacemos la descomposición. 22 dividido por 2, 11. 11 como es un número primo. Se divide para sí mismo, ¿verdad? Entonces, 11 dividido por 11, 1. Y de esta forma encontramos que el número 22 está compuesto por los números multiplicados de 2 y 11, ¿verdad? Este es un mensaje fácil de descifrar, pero ¿qué pasa si los números primos que escoge son muy grandes, ¿sí? Al multiplicar los resultados de un número enorme, quien quiera descifrar esa clave debe factorizar un gran número, lo que resulta bastante difícil. Las tarjetas de crédito y las comunicaciones seguras de internet utilizan este sistema, que era lo que comentaba al principio. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Imaginémonos ahora que yo escojo el número 5 y el número 19, ¿sí? Que están dentro de la tabla de mis números primos. Al multiplicar 5 por 19, el número que obtengo es 95. En este caso, 95 va a ser la clave. Si yo quiero saber qué números, imaginémonos que yo les digo a ustedes, ¿de qué número creen que está formado el 95? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una descomposición de números primos. Y en este caso, vamos a empezar con, descomponiendo el 95 dividido por 5, ¿verdad? Porque no termina en número par, ¿sí? La suma de esos dígitos no son, no da, no es múltiplo de 3. Entonces, continúo con el siguiente número primo, que es el 5, ¿sí? Siempre me voy en esta lista, 2, 3, 5. Entonces, me doy cuenta que 95 dividido por 5 me da igual a 19. Y 19, al ser el número primo, es decir, no lo puedo descomponer por otro número que no sea el mismo, ¿verdad? Del 19. Entonces, pongo 19, dividido por 19, que me va a dar igual a 1. Entonces, de esta forma, me doy cuenta que mi número 95 está conformado de la multiplicación de 19 por 5, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes el día de hoy? La primera actividad es que van a realizar a sí mismos, van a construir una clave multiplicando los números que estén entre 2 y 97, ¿sí? Que estén dentro de esta tabla, entre 2 y 97, ¿sí? Y le van a pedir a un familiar en su casa, le van a pedir a un familiar en sus casas, que traten de descifrar cuáles son los números que ustedes han multiplicado para obtener esa cantidad. Por ejemplo, tenemos, si yo escojo, por decirlo así, el número 2 y el número 7, ¿verdad? El 2 por 7, ¿cuánto es? 14. Entonces, yo le digo a mi papá, por ejemplo. Le digo, papá, imagínate dos números que me den como resultado el número 14. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso su papá? Van a estar pensando, van a estar multiplicando hasta llegar a la respuesta que ustedes quieren. No les van a decir, ¿cómo yo tengo el número 14? Entonces, el papá se va a poner a pensar y seguramente en un punto va a decir, ah, no, pues 7 por 2 es 14. Así que usted dice tú el 14, es 7 por 2. Entonces, de esa forma ustedes van a realizar un número, ¿sí? Que no le van a decir a los papás cuál es la multiplicación, sino que les dicen el resultado. Y los papás o los tíos o los abuelitos, las personas que estén a su cuidado en casa, van a tener que adivinar qué números ustedes buscaron para poder obtener ese resultado, ¿sí? Ahora, esto en cuanto a la criptografía, está bastante sencillo. Bueno, ahora vamos a ver el segundo tema del día de hoy, que es la descomposición de factores primos para calcular raíces cuadradas. Primero, vamos a recordar lo que es la descomposición de factores primos que ya lo hemos estado viendo esta semana. Entonces, recordemos que para descomponer un factor, un número de factores primos, lo dividimos entre 2 tantas veces como sea, entre 3 tantas veces como sea, entre 5 y así sucesivamente, hasta obtener de cociente 1, ¿verdad? Entonces, yo nuevamente les he puesto aquí la tablita para que ustedes puedan ver el orden, ¿sí? Que tenemos que seguir, 2, 3, 5, dependiendo de la divisibilidad de cada número. Vamos a ver, por ejemplo, el primer ejemplo. Tenemos 262, ¿sí? Como termina el número par, inicio con el primer número de mi tabla, que es el 2, ¿verdad? Entonces, si yo digo 462 dividido entre 2, me va a dar 231. Ahora, 231, como no termina el número par, no puedo dividirlo para 2. Pero vamos a ver si lo puedo dividir para 3. Primero, ¿qué hago? ¿Qué hago para saber si un número es divisible para 3? ¿Qué tengo que hacer? Sumar sus dígitos y ver si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. En este caso, tengo 2, 3 y 1, sería 2 más 3, 5, más 1, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, porque 6 por, perdón, porque 3 por 2 es 6, ¿sí? Entonces, 231 sí lo puedo dividir para 3. Entonces, yo digo 231 dividido por 3 me va a dar 77, ¿verdad? Ahora, 77 es un número que lo puedo dividir para 7, ¿sí? Porque recordemos que 7 por 11 es 77, ¿sí? No lo puedo dividir para 5 porque no termina en par. Perdón, no termina en 5 o en 0, ¿sí? No lo puedo dividir para 2 porque no termina en número par, no lo puedo dividir para 3 porque no es múltiplo de 3. Entonces, 77 dividido por 7 me va a dar igual a 11. Y en este caso, 11 es un número primo. Coloco el mismo 11 para poderlo dividir y me va a dar como resultado 1. De esta forma, ya hemos descompuesto el número 462. Ahora, el número más pequeñito. Tenemos el número 60. Número 60, terminado en 0. Como termina en 0, lo puedo descomponer, lo puedo dividir para 2, ¿verdad? O sea, 60 dividido por 2 a 30. 30. Lo puedo seguir componiendo o dividiendo para 2 porque termina en 0. Entonces, yo digo 30 dividido por 2, lo voy a dar a 15. En este caso, 15. Sigo con el... Si bien 15 es divisible por 5, recuerden que tenemos que tener este orden. 2, 3, 5, 7, ¿verdad? Entonces, yo digo 15, la suma de sus dígitos, 5 más 1 me da 6, es múltiplo de 3. Entonces, yo lo puedo dividir para 3. No me voy a saltar hacia el número 5, sino que me voy a ir directamente al número 3. Entonces, yo digo 15 dividido para 3 a 5, ¿verdad? Y ahora sí, 5 como es un número primo, pues lo divido para sí mismo. 5 dividido por 5, 1, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es recordando la descomposición de factores primos porque ya la hemos venido trabajando esta semana. Ahora, el tema que vamos a introducir el día de hoy es justamente este. Vamos a calcular una raíz cuadrada, ¿sí? A través de la descomposición de números primos, que es muy sencillo. No se asusten por ver raíces, no hay por qué tenerles miedo, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer 5 pasos. 5 pasos muy sencillos que van a empezar con la descomposición. En este caso, dice, calcula la raíz cuadrada de 900. Entonces, primero que se hace, se va a borrar esa raíz y voy a descomponer el número que me está pidiendo. En este caso, 900. Yo digo, 900, como terminan en 0, lo puedo dividir para 2, ¿verdad? 900 dividido para 2, 450. Como sigue terminando en 0, lo puedo seguir dividiendo para 2, 450 dividido para 2, 225. Ahora, como es un número terminado en 5, ya no lo puedo seguir dividiendo para 2. A pesar que termine en 5, lo puedo dividir para 5, sí, pero tengo que seguir el orden, ¿verdad? Voy a sumar sus dígitos y me voy a fijar si es múltiplo de 3. 2 más 2 es 4 y 4 más 5 es 9. Y 9, ¿verdad? 9 dividido, 9 es múltiplo de 3 porque 3 por 3 es 9. Entonces, yo puedo decir que 225 sí es múltiplo de 3. ¿Y qué es lo que hago? Dividir. 225 dividido para 3, 75, ¿sí? Y 75 lo puedo dividir para 3. Vamos a ver, vamos a sumar sus dígitos. 7 más 5, ¿cuánto es? 12, ¿verdad? 12 es múltiplo de 3, sí, porque 4 por 3 es 2. Entonces, 75 lo puedo seguir dividiendo para 3, ¿sí? ¿Cuánto es 75 dividido para 3? 25. En este caso, 25 no lo puedo dividir para 3 porque 2 más 5 me va a dar 7 y no es múltiplo de 3. Entonces, ahora sí paso a dividirlo para 5 porque es un número terminado en 5, ¿sí? Recuerden que todos los números terminados en 5 o en 0 pueden ser divisibles para 5. Entonces, 25 dividido por 5 me va a dar igual a 5 y 5 como es un número primo, coloco nuevamente el 5 y me va a dar la división a 1, ¿verdad? 5 dividido por 5, 1. Ahora, aquí viene el detalle. ¿Cómo vamos a expresar estos resultados de factores primos en un radical, en una raíz? Si ustedes se dan cuenta, en este sector se han repetido dos veces cada número. Se han repetido dos veces el número 2, se han repetido dos veces el número 3 y se han repetido dos veces el número 5. Entonces, yo voy a llevar esas expresiones a una potencia, ¿sí? Yo pongo que raíz de 900 es igual, abro una raíz y empiezo a decir que 2 se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repite dos veces, 2 por 2, ¿verdad? Entonces, yo digo 2 por 2 es lo mismo que 2 elevado al cuadrado porque me está diciendo que ese número 2 se repite dos veces. Ahora, el 3 también lo elevó al cuadrado porque se está repitiendo dos veces. ¿Cuántas veces se repite el 3? 2. Entonces, yo pongo 3 elevado al cuadrado. Y el 5, ¿cuántas veces se está repitiendo? 2, ¿sí? Entonces, yo me doy cuenta que el 2, el 3 y el 5 se han repetido dos veces. Por eso yo los elevo a la segunda potencia o al cuadrado y de esta forma empiezo a expresar mi descomposición de la raíz, ¿sí? Ese es el segundo paso. Ahora, el tercer paso, ¿qué es lo que se va a hacer? A separar. Vamos a empezar a separar esa expresión que hicimos acá arriba. La vamos a empezar a separar ahora por cada potencia una raíz. Tenemos raíz de 2 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado y raíz de 5 al cuadrado. Esto da igual a la raíz de 900, ¿verdad? Ahora, en el cuarto punto se van a desaparecer estas raíces y las potencias. ¿Por qué? Porque tengo una regla matemática que dice que cuando una raíz cuadrada tengo una potencia al cuadrado, se elimina, ¿sí? Se elimina la raíz y se elimina la potencia. Y me quedaría de esta forma. Me quedaría 900 es igual a 2 por 3 por 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque eliminé la potencia y eliminé la raíz. Se eliminaron juntas. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Finalmente lo que hago es multiplicar los números que me han quedado. Que sería 2 por 3 por 5, que me va a dar igual a 300. Ahora, vamos a ver otro ejercicio para que quede un poquito más claro. Ahora vamos a descomponer o hallar la raíz de 324 a través del factor primo y descompongo. 324, como termina en un número par, sabemos que lo podemos dividir para 2, ¿verdad? 324 dividido por 2, 162. Sigo dividiendo por 2, 162 dividido por 2, me va a dar 81. 81, no puedo dividirlo para 2 porque no termina en un número par, pero 8 más 1 es 9 y es múltiplo de 3. Entonces, 81 lo puedo dividir para 3, sí. 81 dividido por 3 me va a dar a 27. 27 es un número, es múltiplo de 3 porque 2 más 7 es 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, puedo seguir dividiendo para 3. 27 dividido por 3 me va a dar a 9. 9 es múltiplo de 3, dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. Y 3 es un número primo, lo dividido para sí mismo. 3 dividido por 3 me va a dar 1. Entonces, ya tengo descompuesto mi número 324. Me voy al siguiente paso que es agruparlos en 2, ¿sí? Lo vamos a agrupar. Si se dan cuenta, el 3 ha repetido 4 veces, pero lo puedo agrupar en 2. Entonces, vamos a expresar la raíz, la primera expresión, la que va toda unida, ¿sí? De esta forma. ¿Cuántas veces se repite el número 2? Pues se repite 2 veces, ¿sí? El número 3 se repite 4, pero puedo decir que se repite 2 y que repite 2. ¿Sí? Estamos en lo correcto. Vamos a realizar estos ejercicios de esta forma. Vamos a cogerlo de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces, tengo que la raíz de 324 es igual a raíz de 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 2 veces y el 3 también se repite 2 veces, ¿sí? Entonces, una vez que tengo expresada de esta forma las potencias y las raíces, las empiezo a separar, ¿sí? Las separo. Y tengo raíz cuadrada, perdón, sí, raíz de 2 a la segunda potencia o al cuadrado. Tengo el 3 elevado al cuadrado dentro de la raíz cuadrada y tengo nuevamente el 3 elevado al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué decimos que cuando, qué hacemos cuando tenemos una potencia elevada al cuadrado dentro de una raíz cuadrática? Se eliminan, se eliminan la raíz y se elimina la potencia y quedaría solamente el numerito que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, este es el cuarto proceso. Separamos, eliminamos la raíz y la potencia y me quedarían 2 por 3 por 3. Y lo último que tenemos que hacer es multiplicar estos números y sería la raíz de 324 es igual a 18 porque 3 por 3 es 9 y 9 por 2 es 18, ¿sí? Entonces, de esta forma ustedes van a hacer dos ejercicios en el día de hoy en su cuadrado. Van a hallar la raíz cuadrada de 400 y la raíz cuadrada de 100. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar descomponiendo. Recuerden, ¿qué hicimos acá? Primero se descompone el número. Primero, una vez que tenemos descompuesto el número, pasamos al siguiente paso que es el 2, que es empezar a expresar o empezar a agrupar de 2 en 2 los números que nos han salido, ¿sí? Y una vez que lo hemos agrupado de 2 en 2, como yo digo que agrupado en 2 en 2 quiere decir que el 2 lo elevo a la segunda potencia y aquí yo acabo de decir que el 2 se repite dos veces, ¿sí? Después de esto separo, separo cada una de las potencias y finalmente elimino las raíces y las potencias, ¿sí? Y multiplico los números que tengo allí. Ahora, ustedes van a calcular la raíz de 400 y la raíz de 100. Y finalmente, les recuerdo las actividades que tienen hoy, pues tienen desarrollar una clave conformada con dos números primos menores a 97 e invitar a una persona que ayuda con ustedes a que adivinen cuáles son los números que ustedes utilizaron para poder crear ese número, ¿sí? Y por segunda actividad tienen calcular la raíz cuadrada de 400 y de 100 a través de la descomposición de factores, ¿sí? Ya saben, si tienen alguna duda pueden comunicármela o revisar estos ejercicios que les estoy enviando, están bastante sencillos y muy detallados. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Para calcular una raíz cuadrada, descomponemos, ¿sí? Una vez que hemos descompuesto, agrupamos, agrupamos de 2 en 2. ¿Qué quiere decir de 2 en 2? Que yo voy a tomar mi número y lo voy a elevar al cuadrado de la segunda potencia y estoy diciendo que ese número se repite dos veces, ¿sí? Una vez que yo he agrupado, separo las raíces y las potencias y después que hago eso, las elimino. Finalmente, termino multiplicando los números que me quedan, ¿sí? Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les vaya bastante bien. Ustedes son bastante inteligentes, bastante capaces y sé que lo van a conseguir conmigo. Si de cualquier duda me están informando, ¿sí? El día de mañana ya saben que tenemos sesión a las 9 de la mañana y cualquier inquietud me la comentan. Un abrazo bastante fuerte, chicos.